Traigo en el alma pena y llanto que no puedo condener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y darte el amor que quema en mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de las besos que te di Para convencerme que yo, mi amor, no te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo condener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y darte el amor que quema en mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Ay, que no quede huella de ti, ni de las besos que te di Para convencerme que yo, mi amor, no te perdí Ay, que no quede huella de ti, ni de las besos que te di Ay, que no quede huella de ti, ni de las besos que te di Ay, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Ay, que no quede huella de ti, ni de las besos que te di Para convencerme que yo, mi amor, no te perdí Ay, que no quede huella, que no quede huella de ti, ni de las besos que te di Gracias.